Una unión de albergues en el país firmó un acuerdo para entregar el documento al Senado de la República y pedir la destitución del Comisionado Nacional de Migración, Ardelio Vargas. Según la Casa del Migrante en Saltillo, no cuenta con el perfil necesario para desempeñar bien su trabajo. Por el perfil que tiene, que es policiaco, y por un antecedente de violaciones graves a los derechos humanos. Esta carta se entregará hoy en el Senado y esperemos que pronto se dé una respuesta inmediata y oportuna. El argumento es que si bien el tema de seguridad se importa en el tema migratorio, ya hay instancias competentes como la PGR y las Procuradurías Estatales como para que pongan un perfil policiaco no únicamente con el comisionado a nivel federal, sino también en las delegaciones estatales, como lo vivimos aquí en Saltillo y como se está viviendo también en delegaciones como es en la de Chiapas, por ejemplo, y en otras más que comentaban las personas que estuvieron compartiendo sus experiencias. Citó los casos donde participó el comisionado y violó los derechos humanos de varios mexicanos. Casos de Oaxaca, en la represión con los maestros, también estuvo presente en la represión en el Estado de México y también en contra de maestros y de periodistas. Con la imagen de Roberto Fuentes para RCG informó, Enrique Hurtado. Gracias. 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 Gracias.